Ya estamos, así. Pues obvio. Igual que la vez pasada. No, no se está riendo así. ¿Por qué? Siendo que lo tengo intimidado. Yo no me gusta sentir que lo tengo intimidado. Intimidado esta gente. Ya ni lo voy a ver así bien feo porque va a decir que con mi mirada lo intimidó. Lo intimidó. Ese no... No me expreso por su culpa. Expresese ahora, diga lo que usted quiera, no va a decir nada. No gente, bienvenido a un nuevo video. Y ya teníamos días de no grabar. No, este va. Ahora venimos. El hombre no colabora. No hombre. Hoy venimos a hacer algo que teníamos pendiente. Ay sí hermano, pero como es la comida que dice. Don Miguel nos había mandado para que hiciéramos unos espaguetis. Ajá. Entonces. Y nos mandó a hacer un videíto para guiarnos, ¿verdad? Como... Pero mi Dios, Miguel, yo le voy a hacer uno de espaguetis. A mi manera. Sí con los ingredientes que le dijo a la muchacha, pero... A mi manera. Ay, me dispensa, ¿verdad? Pero ya. Así que me gusta juntar la salsa con... Con el tomate. No le gusta juntar la salsa con el agua. Ay, ¿qué más no le gusta juntar? Espérate que me está quemando ahora. Se le está quemando el... El churute. El flujo. Hombre, el agarradero, ¿no? Sí, pues. Bueno, entonces no le gusta juntar tampoco... ¿Qué? La grasa con el aceite. Ajá. El fuego con la llama, ¿eh? Ay, no te voy. La llama es con el colabón, el hermano. Y yo... Y después dicen que usted va. Ando bien astético. No me voy a que... Me voy a que ir ando con chandras. Ando con mis chandras, pero ajá. Eh... Ya, qué manera. Ah, pues sí, lo vamos a hacer ahí. Vamos a que tenemos nuestros macarrones fama. Nuestras naturas. Cremita recién sacada de la vaca. De la vaca. De la ubre de la vaca. La pasteurizada. Esta la procesada, hermano. Procesada. Y la carne. Y la carnita. Que no le vamos a echar carne. Carnita, ya vamos a ver. Nos va a quedar. Y como para hacer así, le vamos a dar el toque a los espaguetis. Porque no vamos a juntarlo con la salsita, sino que la voy a dejar con mantequilla. Con mantequilla. Que queda rita, rita. Así nunca hay problema. Y aquí le falta sal con ajo. Es como que yo no me acordaba que llevamos. Eh, consomé, hermano. Todos mis cachivalles. Apagaron para acá. Ay, todo. Me está enseñando miedo a ver. No me traje de que te llevas de mi corazón. No van a eso. No, mi cachivalle. El hombre me enfoca. Boris no enfoca donde yo tengo mi ropa tente. Y allá. Y el hombre no colabora. El hombre no colabora. Yo no me había fijado donde. Ahí ya me va a salir la trampa. Y la rata. Ahí va a salir la rata. Ahí va a salir la gran ratota. Y usted enfocando. Normal. Ahí no, hermano. Colabore. Ya ven, como este no colabore. Y como quieren que yo colabore. Entonces le vamos a hacer unos bien ricos. Que usted va a decir. Ay, Jenny, cuando llegue a El Salvador. Quiero que me hagan esos espaguetis. Esos espaguetis. Sí, porque así como mantequilla. Nunca los ha probado. Y eso que le falta. ¿Cómo es? Alcapate. Un hombre. Alcapate. ¿Qué es una hoja? ¿De cilantro? No, alcapate. El que sale. No, no, no. Es alcapate. Ajá. El alcapate es una hoja que tiene puntitas. Sí, la larga. Ajá. El que sale. Y le da agua a la tora. Salen todos los patios en invierno. Este, el alcapate. Se le quitas las puntitas, se pica bien. Y mire, eso le da un sabor tan rico. Bueno, no vayas alcapate. No, hermano. Aquí yo como ni tierra tengo, hermano. Tierra del buche. Todo ese, hermano, sí. Olan en los collares de tierra en el buche. Sí, hermano. Porque aquí no tengo patio. Mis gorras perritas están en un sector así, chiquitito. Allá me iré a enfocar el body. Allá me iré a ver mi patio. Allá va a salir la gran plaza de la sandi. Me está exhibiendo mi hogar, fíjate. No, uy, hermano. Bueno, y mire, pues, los cachivaches que están arriba. No, hermano. Así, por abajo. No, va. Ay, por qué. Te vio en el y yo. Mira, hermano, yo estaba lavando ropa. Porque me falta la ropa. Ahorita fue la ropa de color. Mire, pues, ya enfocamos. Ay, los agujeros de la... Las goteras. Las goteras. ¿Dónde entra el rayo? ¿Dónde entra el gran flamazo de luz? Yo le digo, Boris, mire, ¿crees que quité la ropa esta? No, que no sale. No, no sale. Lo primero que importa. Ay, si mi herma puede alarmar. Ay, lo mire, pero por acá. No hay que pagar de batón que está en Marte. No hay chica bruta. Así que me exige. Ay, no. Así que, qué osa. Qué osa. Qué osa. Ya voy a ir al bar. Me trajo todas mis calzones. Tendido ahí. Tendido ahí en el boladito. No, hermano. O sea, sí. Como que voy a su casa a demostrar de chongue que tienen. Miren, hermano. Un día fui a la casa. No, pero ya lo mantengo ordenado. Ese día porque tenían desmalle. Estaba en clases. No, Boris, no. No me despanas. Y trabajo. O sea, sí, es igual que yo. Cuando yo era pequeña, yo lo que hacía es mi ropa. Con los pies la hacía para abajo. La palmeaba con los pies para que me diera chongue. No, pero ya tenía demasiado. Yo sé que era cuando tenía 12 años. Pero Boris lo hace a los 4 años. 20 siempre. Acá es de los 30. Imagínense ahí palmeando. Pero mira que hubieran visto. Qué deschongue tenía en el cuarto. ¿Sí? El montón de un patinero. Ya van a empezar mal. Ahí está, hermano. Yo fui a traer. Unas copias. Mis impresoras no me servían porque no tenían internet en mi casa. No, no, no. Mis impresoras no me servían. No tenían tinta. O sea, a mí se me olvidaron traerlas de la universidad. Y entonces como siempre le daba a los niños copias. Y yo como practicante tomaba bien a la flecha esa de Víbaro. Entonces le dio al Boris. Y los Víbaros no servían las fotocopias. Y entonces... No iba a llegar bien temprano a traerlas. Ajá. Y entonces miren el Boris. Con la baba por aquí. Con los cheles hasta aquí. Los cheles. No, porque me había lavado. Ay, di, di, di. Y miren, hermano. Con una calzoneta que ustedes podrán imaginarse. Y puro vagabundo el hermano. Todo eso orientado. Y le digo... Boris le digo... Mire que no hace el favor de sacarme la... Vaya así. Me dice y empieza. Y se le traba la fotocopiadora. Qué salado. Ajá, se trabó. Y después nomás... ¿Se fue usted como a la hora quizás? A las 8 casi. Ajá, perdé. A las 7. Ajá, y después como a la hora que usted había ido. Empieza a tirarme la copia. No. Le di, mejor cancela. No, no. La cosa que yo vi entonces... Por eso fue que fui a la casa de Boris. ¿De acuerdo? Porque ahí en el cuarto tiene su... Ajá. Tiene que negar. Así como yo lo tengo adentro. No, porque a mí archivero lo tengo adentro. No, me voy a tener aquí... Ajá. Yo ni archivero tengo. No, no lo voy a revelar. No, bueno. No, no como profesor que se caía. Ajá. Más de una basura. Para la rata. Comida para la rata. No, pero en cualquier momento van a servir. Sí. Algo comiditos, pero ahí van a estar. Ajá, tú, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? Qué de hecho que tenía el ropa. Es que la ropa... Yo no había llegado de sentarme, hermano. Porque... En el ténguele de ropa, miren. Ay, por eso lo he publicado en Facebook. Porque me identificaba. Y así, así que no. Yo le digo a mí. Y este, cuando duermo, ¿cómo le hacen? Ay, solo le hago la ropa preparada. Y la palmea, le digo. Y este... Y el ropero, el gavetero, solo, hermano. Hermano, me lo he hecho verdad, pero... Ay, el sillón. Estoy tejiendo con la bola tampoco. Ya les conté que estoy lavando. Me faltan las ropas rojas. Así que por eso ahí van a ver. Ah, esa es la ropa. Es la ropa roja. Y por colores, ¿vapas? No, hay una de color que no mancha. Ajá. Pero la roja a veces tiene... No me aparatas la que mancha. Así en mi camisa. Le he quedado cuatro. Pero que son del tiangui. No es del rébol. No, es del rébol. Ah, sí, la del rébol. Sí, la de... Voy a echar el... La de mega. Vamos a comer. Sí. Porque ya me dio... Cosa, este... Como decirle... Ah, y los quebré, mire. Y los iba a hacer enteros. Ahí está otro rollo. Que va a hacer enteros. Este va a hacer enteros. Ya me dio, este... No sé, curiosidad probarlos. Que usted dice. ¿Cómo los hago? Ajá. Solo que van a escapar, si me los va a deber o no. Me hubiera dicho. Taparejo atrás de esta cacerola porque aquí el entero entra. Aquí está centrado, todito. Aquí no hay que desperdiciar nada, hermano. Porque la dieta es crítica. Hay cara. Crítica, cara, hermano. Así que esto ya tengo el agua que es para la carne. Yo tengo el agua... Miren, hay gente que le echa aceite. Ah, sí, en la casa le echa. Pero yo no. Aquí está la carne, miren, hermano. Sí. En el micro. Sí, entonces, ¿cómo se llama? No me enfocas mi trampa de ratones. Porque tú dos de las de también. Ay, le he tenido una casita de ratones. Ay, mira, hermano. Sí, sí, tengo ratones. Vieras una gran lagartija que anda por ahí. Casi está cuacines, hola. Literal. Y viéndome. Yo salgo a las 3 de la mañana. Y viéndome las ratones. Y casi como el meme. Sí, que es el... No sé. Es que aquí hay gallinero. Por eso creo que se pasa para acá. Entonces, yo aquí no les he hecho nada. Literal. O sea, yo cuando ya están... Sí, en la casa le echan agua, aceite, al agua. Sí, dicen que para que no se pegue. Pero no, eso es mentira. No se pegue. No, ya va a ver que yo lo he dejado bien. Es chiquito, rico y no se me pegue. Tengo mi manera de cocinar, porque contándole no morirme de hambre. Sí, si veo, porque cada quien cocina a sus maneras. Sí, porque mire, yo aquí a veces los chiles, yo no los... Ah, pues si no los amarró. Yo cocino mi madre. Y no se le desarmaron. No, 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 jamás, 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 jamás. Yo cocino también en Bellywood. Tampoco no me gusta que soy tan chamón. Ay, hermano, allá me va a... Allá no hay casa. Porque yo no me dice que no iba a ser para atrás. Bueno, pues que iba a ser para atrás y ve que está la refri ahí que no va a ser. Entonces yo cocino a mi manera y todo. Él está cayendo, hermano. No, 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 es la burbuja que desprenda el calor. Así, gente, entonces, ¿le echamos el otro? Ay, vea, no sé. Así se lo llevo que para tu casa, ¿verdad? Sí, no, hermano, pues que aquí ya trajo el volado, hay que meterlo. Pues sí, para qué andar con tanta cosa. No, hermano, tranquilo. Sí, vas a ir gran cacerolada, vas a ir gran cuchumbada. Sí, va a salir bastante, la verdad. Porque yo solo con uno, ¿qué hago? Bueno, tomemos dos. ¿En la casa hacemos dos? También dos. Ah, dos. No, pues ya ves, aquí tomamos dos y le metimos tres. No, hermano, somos demasiado. Híjole, me olvido, trae los huevos. Es que le echaba huevos. No, pero a mí me gustan con huevos de turco. Sí, ni huevos creo que tengo. No, pero a la carne molida ahí traje. No, ya ves, que me va a quedar uno, usted va a decir, ¡qué rico! Ay, que fíjese que a mí se me... Yo tenía la maña de estar viendo en Facebook video de los chinos. ¿De cocina? No, de los chinos cuando están comiendo como espaguetis. Ay, con los huevos. Huevos duros. Rico, rico. Ajá, y es que es jugosito aquello. Entonces una vez le dije... Una vez está con una china, con una china. China, le dicen. Entonces este... O sea, él le dice el antojo. Ajá, y le dije a mamá que se me hacían macarrones. Con huevos duros. Ajá, pero jugoso, le dije nomás, de que o resecos, todos masosos. Ajá. Ajá, que es allí. Uy, hermano, llevamos 13 minutos. Ah, pues vamos. Entonces continuamos en el otro, ya cuando estemos... Estemos. Ay, se va quemando. Ya cuando estemos más avanzados con la comida. Ajá, le vamos a enfocar. Ajá, así que recuerden una cosa muy importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Y nos miren aquí. Adiós. Adiós.